Hemos procedido a realizar el sorteo del bono telefónico ante escribana pública y bueno, en orden de aparición, digamos, el segundo premio ha sido para el 42293 a nombre de Gerardo Citroni, de Moreno 856, y el primer premio adjudicado al 421269 que pertenece a Diego Jarba Chino de Anselmo Gaminara. Así que bueno, desde ya agradecemos a la comunidad que ha colaborado, digamos, con la compra de este bono telefónico y bueno, ya vamos a estar entregando los premios en un ratito. Omar, con lo recaudado en este bono telefónico, decíamos, se sigue comprando material y se sigue con el tema de la construcción de la obra, que estamos justamente en ella, vemos que va avanzando y que pasito a pasito cada vez falta menos. Sí, 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 en realidad el objetivo de este bono ha sido en primer lugar generar un fondo para poder hacer una compra mayor a la que teníamos presupuestada en la Feria del Libro, eso ya se ha realizado y bueno, lo restante tiene como objetivo también, digamos, seguir apoyando, digamos, el pago de diferentes tipos de tareas que se han realizado en este último tiempo y seguir, digamos, con la compra de materiales o lo que sea necesario para avanzar con el proyecto. ¿Se puede mencionar o tienen, digamos, idea el monto recaudado con este bono? No tenemos el monto estimado todavía, porque tenemos que sacar todavía algunas cuentas, pero son más o menos unos 600 bonos lo que se han vendido. ¿Qué costaba cada uno? 100 pesos cada uno. La respuesta de la comunidad sancarlina fue buena, teniendo en cuenta que es un beneficio diferente el que han organizado, ¿no? Sí, la respuesta ha sido muy buena, obviamente nosotros como institución tenemos que aceitar un poco los mecanismos, porque la idea es volver a hacerlo en algún momento y aceitar un poco los mecanismos como para llegar de manera más efectiva, digamos, a cada uno de los ciudadanos de San Carlos, que tienen en este caso el número de teléfono fijo, así que sí, eso ha sido una, digamos, un buen apoyo y también una tarea de aprendizaje para, digamos, en la siguiente ocasión que hagamos este tipo de bono telefónico, ver, digamos, cuáles son las alternativas para hacer más eficiente la venta de este bono. ¡Gracias!